Cada 24 horas, el Nacional Monte de Piedad presta entre 450 mil y 500 mil pesos a un promedio de 200 pignorantes en Cancún, informa César Alfredo Ramírez Paredes, gerente del Montepío en Benito Juárez. Dice que este ha sido un año atípico también para el sector de los préstamos, a raíz de la recesión mundial y la contingencia sanitaria, prácticamente desde enero, con todo y la cuesta. Indica que se ha mantenido la demanda y que las filas demuestran que la crisis, a pesar de lo que se diga, continúa, lo que deriva en un mayor número de personas que acuden a empeñar. Estamos hablando de que empezamos ya con, tenemos un incremento del 60% de nuestras operaciones que normalmente venimos manejando. Ramírez Paredes refiere el compromiso del también llamado Montepío para con la sociedad, sobre todo con los que menos tienen, y en ese sentido da a conocer el incremento en cuanto a recursos. Estamos manejando alrededor de 6 o 7 millones por mes. Normalmente estábamos manejando 4 millones, pero como te comento, por la demanda que ha habido, estamos manejando este monto ya de 6 o 7 millones. El funcionario federal refiere que el Nacional Monte de Piedad dispone de hasta 30 millones de pesos para cubrir la demanda de los vinetohuarenses durante el último cuatrimestre del año. Considera que el incremento de Pignorante sea el resultado de la situación que enfrenta el sector turístico de Quintana Roo, y después de informar que 95% de lo empeñado siguen siendo alhajas, da un dato revelador. Ha habido un ligero incremento, por ejemplo, con las computadoras personales, que sí se da uno cuenta que la gente se ha tenido que desprender de ellas por la necesidad que tienen. César Alfredo Ramírez agrega que la situación se agudizará conforme avance la temporada baja cuando se prevé un incremento de entre 5 y 10% en el número de Pignorantes y recursos a prestar. El gerente del Monte de Piedad prevé que la crisis llegará hasta diciembre. Sin embargo, sostiene que hay capacidad para responder a la demanda, e incluso habla de que para el próximo año estarían abriendo cuatro sucursales en la entidad. Es en general en Quintana Roo, tenemos pendiente la de Cozumel, tenemos pendiente abrir una playa del Carmen, y probablemente una más aquí y una en Chetumal, pero todavía no podemos confirmarlo. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono para Ultimisión, Carlos Águila, Arreola.